¡Gracias! A él, a jorobarlo a él con ella Y justo Gastón se había separado Yo estoy sola desfilando una nota Me dijeron, ¿sabes qué? Gastón en el piso también ¿En serio? Dije, Gastón, 15, 5 Y he cortado la nota, amor, de broma Como podemos terminarlo acá en el piso Y en el piso la siguieron, hubo un ida y vuelta La verdad que muy buen humor de parte de él Muy buen humor de todo el equipo ¿Y ahora? Es algo que no para ¿Y ahora? ¿Y entonces? No, es muy difícil Pero es muy difícil, la verdad, que empezar una relación así Es verdad que te llamó por teléfono, que te invitó a cenar Y que no podías, eso es todo cierto Sí, es verdad, lo he hecho en cámara ¿Y vos aceptaste? Pero dije que en algún momento íbamos a ir a comer Con otros amigos en común, claro Pero es feo porque es como que las cámaras van avanzando Más allá de que llegue a pasar algo nuevo No te dejan avanzar a vos Claro, y yo generalmente con mi vida privada Es privada para mí Realmente no se me han conocido parejas Vamos a dejarlo claro, no pasa nada No pasa nada con Gastón Igual la gente sigue opinando y sigue empujando a que pase Es que hay una linda pareja, te digo en serio Vos sos una buena chica, Gastón es un buen muchacho